La policía británica determinó que fue un solo hombre el autor del acto terrorista que acabó apuñaladas con la vida de tres personas y dejó otras tres malheridas en Reading, Inglaterra. Aún no se conocen los motivos y Scotland Yard trabaja contra reloj para esclarecer el ataque, perpetrado el sábado sobre las 18 horas GMT. El hecho ocurrió cuando varios grupos de personas se encontraban en el céntrico parque de Fortbury Gardens de esa localidad, ubicada entre Oxford y Londres, y fueron agredidas al azar por un individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones. El agresor, un varón de 25 años identificado como Cajiri Saadala, fue detenido por los agentes en el lugar y se encuentra bajo custodia policial mientras es interrogado. La policía descarta por el momento la implicación de más personas y aclara que lo ocurrido no está relacionado con la manifestación que se había celebrado previamente en ese parque del movimiento antirracista Black Lives Matter. Mientras, según medios locales, el autor del ataque es un solicitante de asilo de nacionalidad libia que podría tener problemas de salud mental, un extremo que no se ha confirmado. El inspector jefe del cuerpo policial de Tames Valley, John Campbell, reveló a los medios que la escena que se encontraron los agentes era espantosa. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que se siente abatido y asqueado ante ese acto terrorista. En noviembre de 2019 se redujo el nivel de amenaza por terrorismo en Reino Unido de severo a sustancial. Es decir que la posibilidad de que se produzca un atentado es probable aunque no hay indicios de un riesgo inminente para la vida.